Desde hace un año, la Sede Región Brunca de la Universidad Nacional inició un programa de formación bilingüe y administración para establecimientos turísticos en Draque de Osa. Dicha actividad académica tiene como componente la extensión y se orienta a capacitar y fortalecer habilidades entre los habitantes de la zona. Eric Madrigal, coordinador de la iniciativa, comentó que en el segundo semestre del año pasado el programa inició con 65 estudiantes. En la actualidad y pese a que la cantidad es menor, aún se imparten estos cursos los martes y miércoles de 4 de la tarde a 9 de la noche. Madrigal agregó que en el módulo de administración los estudiantes han recibido los cursos de Relaciones Humanas, Contabilidad para Empresas Turísticas y Recursos Humanos y en este 2022 se imparte el curso de Legislación Turística. Asimismo, en el área de inglés se imparten los niveles del 1 al 3 con la metodología del Centro de Idiomas del CIUNA, todo de manera virtual debido a la pandemia. El académico explicó que de los 65 estudiantes inscritos, solo 36 continúan debido a que algunos no aprueban los niveles o desertan, por lo que indicó que están a la espera de dar inicio al nivel cuarto de inglés y que termine el de Derecho Laboral para continuar con promoción y publicidad turística. Una de las garantías de estos cursos es que la sede de Región Brunca de la Universidad Nacional ofrece el paquete de libros de texto para los cursos de inglés. Madrigal manifestó que esta estrategia de formación en Draque responde a una solicitud planteada a inicios de 2019 por diferentes organizaciones de la zona, encabezadas por la Asociación de Desarrollo y Líderes de la Región, las que solicitaron a la sede un programa de formación para los emprendedores y microempresarios, con el fin de capacitarlos para mejorar los servicios que se brindan al turista nacional e internacional y con ello contribuir a generar fuentes de empleo a la población. Gracias por ver el video.